Hola querido Storpe, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Yo me alegro Dentro de un ratito deberíais estar viendo el directo del compi Tracklander en el que Iván Grills y yo pues bueno, pues íbamos a charlar con él íbamos a hacer una tertulia a los tres pero si habéis visto las pestañas de comunidad tanto de Iván como en el canal Tracklander como en el mío pues ya habréis visto que se ha aplazado se ha aplazado, no sabemos si para el martes no lo sabemos, no lo sabemos exactamente ya lo avisaremos y para que estéis enterados ¿Vale? Tenía muchas ganas, muchas ganas de hacerlo tenía muchas ganas de hacerlo, hubiera quedado muy bien y bueno también quería deciros estoy mirando otra cosa con los parches del canal un suscriptor que muy amablemente me ha me ha llamado y me ha hecho me ha propuesto una cosa vamos a ver cómo sale ya lo iré diciendo ¿Vale? parches y camisetas el tipo es un crack ya lo iré comentando si cuaja o no cuaja o qué tal yo creo que sí yo creo que puede salir una cosa bonita si os puedo adelantar que si salen los parches serán bordados no serán de estos de PVC de goma o serigrafiados serán bordados serán parches bordados vamos a ver cómo queda lo que sí os quería comentar aparte de lo que bueno de lo que vamos a hablar en el canal es que hace ya un año hace ya un año el viernes hoy es domingo el viernes hizo un año que colgué el primer vídeo en el canal sí, vale, sí ya sé que tú sí, tú el de atrás en el fondo el que está arregl soplando tú no eres un torpe ay, shalom sí, nada más que digo tontería ¿qué, qué, qué, qué qué hacéis mirando el vídeo? ahora mismo en Sálvame están despellejando a alguien y yo me lo estoy perdiendo y le dieron a Croquet y a Bowie las suyas y las de un bombero por canta mañana es aceptable decir pieles rojas es políticamente correcto o hay que decir nativo americano no es por nada es que es más largo oye, se puede fumar en YouTube y se puede decirme no tengo el cuchillo tío, vale muy caro ¿qué pasa? lo buscáis en internet ahora si acaso igual pongo una foto bueno sigo diciendo que estáis muy mal de la la vez estáis muy mal de la cabeza yo me he pillado el kit de supervivencia del ejercito del Papua Nueva Guinea que es la leche me lo han dicho ¿cómo funciona? no funciona no funciona ¿cuñao? y que me seguís y me veis no sé por qué yo estoy seguro que la mayoría de vosotros vais a decir el Mora Companion no el Mora Companion primero que es feísimo es horrible es feo tú coges un calcetín sudado lo rellenas de pelotillas del ombligo lo dejas bien prensado con eso le pegas a tu padre y está feo ¿verdad? pues el Mora es peor borrado de Iván porque ha pedido yo sin alcohol y a mí me la pedió con arco me ha visto cara de... sí el caso es que yo inicié esta aventura un poco como eso como una aventura como un hobby como un tal y se ha convertido en una parte fundamental de mi día a día estar pendiente de vuestros comentarios de lo que me contestáis de interactuar con vosotros no me da la vida para contestaros a todos me gustaría muchísimo contestaros a todos pero no me da la vida entonces otras cosas porque contestaros desde el teléfono yo soy muy malo yo no tengo dedos tengo morcilla ¿vale? entonces contestaros desde el teléfono para deciros ja, gracias por comentar es que me parece una falta de respeto comentaros tengo que comentaros entonces me tengo que sentar delante del ordenador mientras estoy en el trabajo no me voy a poner a comentar vuestros videos y luego cuando llego a casa que sí una cosa que sí contesto lo que puedo lo que me parece que necesita realmente un perdón una respuesta un comentario de respuesta pero de verdad me gustaría contestaros a todos me gustaría contestaros a todos y la verdad la gente que he encontrado en esta comunidad los suscriptores que me seguís que me comentáis cada video con mucho cariño dándome las gracias en fin y lo miré el otro día lo miré el otro día y eran dos mil novecientos treinta y tantos suscriptores dos mil novecientos treinta y tantas personas que están muy mal de la cabeza no sé cómo agradecerlo de verdad no sé cómo agradecerlo bueno a lo que iba que se me va a la pinza de verdad que ya te digo es se anda comentando últimamente por los mentideros de la comunidad en algunos canales un rumor que no sé de dónde ha salido no sé de dónde sale sinceramente estoy intentando averiguarlo pero la verdad no doy con el origen que van a prohibir las navajas van a prohibir que llevemos una navaja bolsillera en el bolsillo van a prohibir que por ejemplo yo lleve mi Vitorinoc Huntsman que siempre llevo no sé de dónde han salido esos rumores no lo sé no lo sé el compi de Nai Galicia hizo un vídeo al respecto un directo de hecho muy interesante en el que respondía al al tema más o menos pero ya os digo yo no he encontrado nada de una fuente oficial que diga que se esté estudiando que vayan a prohibir las navajas que llevemos una navaja en el bolsillo ya sabéis cómo va esto las navajas y los cuchillos no son ilegales no son ilegales salvo o sea en armas blancas lo que se considera armas blancas hay una serie de elementos muy concretos que sí está prohibido algunas están prohibidas no sólo la tenencia sino la venta la publicidad la importación y la fabricación de esos elementos como son los puñales los puñales recordemos son cuchillos de doble filo y puntiagudos de menos de 11 centímetros de longitud de hoja 11 centímetros de longitud de hoja porque más de 11 centímetros bueno pues entrarían los cuchillos rematadores de caza y eso evidentemente no es tan prohibido de menos porque se considera que eso sólo sirve ya lo comenté en un vídeo sólo sirve para una cosa y es para pinchar y hacer pupa eso no sirve para pelarte una naranja ni para hacerte un bocadillo un cuchillo de menos de 11 centímetros de doble filo y puntiagudo sólo sirve para llevarlo oculto y en un momento dado y pincharte el higadillo y está prohibido están prohibidos los bastones de estoque están prohibidos las estrellas niñas los churiken esto de las narices los nunchakus también están prohibidos pero a mí a ver tampoco entiendo demasiado bien porque sí bueno vale es un palo que lo doblas en dos y lo puedes llevar oculto más fácilmente pero que un palo normal pega con o sea tú coges los nunchakus vale los estiras y mides cuánto hay de extremo a extremo y coges un palo del mismo diámetro y de la misma longitud y pega más fuerte el palo que el nunchaku por una vez de razón porque el nunchaku rebota mientras que el palo todo ahí va y se queda todo ahí gran parte de la energía cinética se pierde en el rebote bueno el nunchaku está prohibido pero las navajas solo está prohibido portar portar navajas de más de 11 centímetros de hoja todo lo que tenga menos de 11 centímetros de hoja no está prohibido portarlo vale no es un arma ilegal ahora bien si tenemos en cuenta la ley de seguridad ciudadana que es lo que aplican bueno los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado cuando intervienen en un arma ellos tienen la potestad de decidir si en un momento concreto en un lugar concreto tú tienes justificación para llevar o no llevar una navaja quiero decir si te vas a cenar con tu pareja a un restaurante no tiene ningún sentido que lleves una navaja porque te van a poner cuchillos en la mesa para que cortes el chuletón entonces el policía puede entender que en esa circunstancia donde hay una afluencia numerosa de personas la navaja puede ser un elemento peligroso un elemento peligroso que en un momento dado tú sabes que sí que sí que todos nosotros somos personas pacíficas tranquila y tal todo lo que tú quieras pero el policía no lo sabe el policía no lo sabe el policía lo que sabe es que hace unos días que en las fiestas de la merced de barcelona hubo seis apuñalados seis eso es lo que sabe el policía no te conoce no se ha ido a tomar café contigo ni ha charlao de furbo contigo entonces lo que sabe es que tú llevas una navaja en un sitio donde hay una afluencia de personas y que puede en un momento dado resultar un elemento peligroso ¿vale? entonces en ese momento si hay cualquier cosa que al policía lo lleve a decir oiga usted venga para acá documentación sáquese lo que se y lo que lleve en los bolsillos y saca la navaja pues diga pues te la decomiso y te y te denuncio te propongo para una denuncia no es un delito sería una falta administrativa ¿vale? ¿vale? o sea prohibir las navajas no las podremos llevar igual que no hemos podido llevarla hasta ahora en determinados sitios y lugares llevarla por la calle una bic en el bolsillo como yo la llevo en su fundita en el cinturón el policía no va cacheando a la gente por la calle a no ser que le des motivos para ello ¿me entiendes? en el coche a mano en el bolsillo lateral de la puerta en el bolsillo del del puente central del coche en la guantera tal pues si te paran y la ven te la quitarán y te multarán porque considerarán que ahí puede ser en un momento dado que sí que todos somos pacíficos razonables y tal pero el policía el guardia civil no lo sabe no lo sabe ¿vale? entonces ya os digo ¿de dónde ha salido este rumor? no lo sé y sinceramente los canales que he visto que van a prohibir la navaja y tal y cual no sé por qué a mí me suena con un un marcado tinte político detrás me suena me suena hay incluso un canal que decía que bueno que entre el mundo de los de los cuchillos y las navajas no tienen ninguna relación con el mundo de la delincuencia entonces pues yo le escribí un comentario y le digo hombre el mundo de los cuchillos y las navajas puede que no tenga ninguna relación con el mundo de la delincuencia pero el mundo de la delincuencia sí que tiene relación con el mundo de los cuchillos y las navajas pues ahí el hombre se puso pero hecho una fiera se puso hecho una fiera conmigo me llamó de todo le volvía decía que bueno que comentarios sin base ninguna digo hombre no sin base ninguna no ten en cuenta en este país se escribió el manual del baratero que es un manual del uso de navajas cuchillos pinchos y demás por parte del mundo de la AMPA el baratero es el tipo que usaba la navaja para delinquir y me borró los comentarios y después puso que es que yo le había faltado el respeto bueno lo siento mucho si le faltaba el respeto yo creo que no pero en fin ya os digo yo sigo manteniendo que si bien es cierto que el mundo de los cuchillos y de las navajas no tiene por qué tener una relación directa con el mundo de las delincuencias ni muchísimo menos sobre todo porque la inmensa mayoría de nosotros consideramos que esto es una herramienta no es un arma ni de ni de ofensa ni de defensa pero si es cierto que el mundo de las delincuencias sí tiene una estrecha relación con el mundo de los cuchillos y más en este país desde siempre desde siempre desde siempre desde José María el tempranillo hasta bueno el cine kinky de los años 70 y principios de los 80 de el vaquilla el torete y navajeros había una peli que se llamaba navajeros en fin pues ya os digo este tipo de comentario este tipo de rumorología me parece que sale de que tiene un marcado tinte político detrás no sé por qué no tengo pruebas pero tampoco tengo demasiadas dudas al respecto en definitiva van a prohibir las navajas yo sinceramente creo que no yo sinceramente creo que no porque vamos a ver qué sentido tendría qué sentido tendría al fin y al cabo ahora mismo la gente que delinque con una navaja los chavales estos que han apuñalado en las fiestas de la Mercedes estoy seguro que han sido apuñalados con navajas compradas en el Aliexpress navajas seguramente de ínfima calidad y tal las bandas latinas y que no me venga nadie a decirme que decir bandas latinas es una expresión racista porque por favor ¿vale? o sea los latin kings no se llaman latin kings porque les parezca bonito porque vienen de donde vienen son bandas latinas los dominican don't play no se llaman así porque les haya parecido bonito el nombre o sea son bandas que vienen del mundo latino y que han llegado aquí y están integrados por miembros no sé si habrá alguna persona que no sea latina pero me imagino que eminentemente por chavales de ascendencia latina bueno pues las bandas latinas que se quedan para pelearse a machetazo pues estoy seguro que lo hacen con machetes comprados en Aliexpress más que nada porque salen más baratos o sea que no tienen nada que ver con el machete que a lo mejor un miembro de nuestra comunidad pues busca mira remira y al final se compra y le cuesta a sus perritas y se compra un machete de una determinada característica aquí en España para nada porque aquí en España el machete en tu caso para qué para corta caña que por cierto tenemos que hacer un vídeo de las cañas porque en fin bueno esa era otra historia ¿me entendéis? para lo que voy en fin prohibirlas no no creo que le vayan a decir a Vitorinox hoy usted no puede vender en España no creo sinceramente ni a Opinel ni a la cantidad de artesanos y fabricantes que hay en este país le vayan a decir ahora no usted no puede fabricar en España usted tiene que dedicar a hacer clips de papelería creo que todo lo más todo lo más todo lo más se le pedirá a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que en virtud de la ley de seguridad ciudadana pues extremen la vigilancia en determinados sitios con determinadas personas no creo que nada más y no nos van a tratar como a delincuentes a una persona que lleve una navajita en el bolsillo para hacerse un bocata sinceramente no creo que siempre podemos topar con el tonto ¿vale? que los hay con dos lados pero no creo no creo no creo porque ya te digo la policía no va cacheando aleatoriamente a la gente por la calle a menos que le des un motivo o hay una circunstancia extraordinaria no sé ¿vale? pues esto era todo quería hablaros de eso el compañero de Nais Galicia hizo ya te digo unas reflexiones muy serenas muy acertadas muy tal hizo un comentario hizo un comentario respecto a un comentario que le habían hecho que me pareció muy muy significativo de esto que decía de que detrás de estos rumores y tal hay un hay un tinte político que alguien le había dicho y dice es que nos van a quitar nuestras armas es que esto no es un arma si tú consideras que esto es un arma el problema es tuyo tú ya tienes un problema porque yo a esto lo considero de todo menos un arma ¿me entiendes? ¿veis lo que quiero decir? así que pues eso era todo eso era todo eh vídeo espero que cortito a la espera de eh sí después digo cortito y empiezo con la tontería empiezo a enrollar y al final pues en fin eh a la espera de ese directo junto con Iván en el Ágora del Bosque que es la sección que el canal Tracklander tiene para estos directos con invitados y demás a la espera que no sé cuándo lo vamos a hacer porque sinceramente eh papá Juan tengo que mirarme un par de cosas el próximo directo eh junto al fuego con eh Juan y Maruha en el canal de un tajo y a la espera de un próximo vídeo que quiero hacer porque hay ciertos grupos de Whatsapp que me están quemando la vida que cada vez que abro eso tengo tropeciendo mensajes sin leer y han lanzado una serie de retos han lanzado una serie de retos que me hacen gracia eh a ver no dan por un vídeo pero pa me tengo un un inciso en el en el vídeo o para hacer un short que yo no hago short sobre todo porque no sé hacerlo pero bueno no sé cómo me sale mal eh han lanzado una serie de retos no voy a hacer el cuchillo que no corta ni papel porque después de mucho pensar no tengo ningún cuchillo de esas características todos mis cuchillos están usados y están para usar así que no pero si me interesa por ejemplo el del cuchillo Moisés me interesaría elegir un cuchillo que fuera capaz de hacer frente a todos esos retos eh a ver si lo logro a ver si lo logro en fin pues nada que eso era todo y yo estoy completamente convencido de que podéis estar tranquilos de que no nos van a prohibir llevar nuestra navajita encima el RDC en el bolsillo estoy plenamente convencido mañana me equivoco y bueno pero creo que estoy creo que estoy en lo cierto dadle al dedito para arriba si os ha gustado y dadle a la campanita para que os avise y suscribiros caramba que es gratis a ver si llegamos a los 3.000 antes del fin de año 3.000 suscriptores que malamente extraño en fin hola soy Juan y soy un torpe andaré por aquí